Amigos y amigas de La Jornada de Viente, me encuentro ahora afuera del Hospital del Niño Poblano, el centro de atención infantil más importante de la región y uno de los más importantes del país. Y hoy pues nos amanecimos con la noticia de que se ha colocado pues este cerco a partir de vallas y de también de estas cintas que restigen el acceso. Y en esta zona de camellones en las que habitualmente se encontraban algunas tiendas de campaña y otras instalaciones que usaban los familiares de los niños internados, pues ya este camellón ha sido limpiado porque las autoridades decidieron quitar a los padres y familiares de estos niños en este momento. Por ejemplo, miren, hay gente del servicio de parques y jardines que hicieron labores de jardinería y quitaron a los padres y familiares de los niños de este camellón, pero además colocaron este cerco con vallas y con una cinta de restricción para que no se acerquen. Esto por supuesto ha generado indignación de los familiares y de la sociedad que se ha enterado. Hay protestas en las redes sociales, pues porque quienes aquí pernoctan o pernoctaban son personas de bajos recursos que no tienen para solventar una estancia en un hotel o en un alojamiento parecido y por necesidad, pues tienen que venir aquí. Hay que decir, tienen que pernoctar aquí, hay que decir que además, pues hay un albergue creado para que justo los paterfamilias, los familiares puedan pernoctar mientras sus hijos son atendidos aquí, pero resulta que ese albergue está saturado. Nos explicaban que solamente se permite que se quede un familiar y a veces vienen todas las familias y bueno, pues no alcanza para darles albergues a todos. Ya se estableció también aquí una lona que tiene algunas indicaciones, entre ellas las de no pernoctar en la vía pública, no defecar, ni miccionar, ni tirar basura. Así es que aquí están este anuncio y nosotros vamos a seguirles dando cuenta en la jornada de lo que vaya sucediendo con este problema, porque es un problema de índole social, sin duda alguna. Están ustedes informados e informados.